Hola, buenas tardes. El Partido Popular parece que no quiere tanta transparencia como prometía en el caso Madrid-Zarena. Ni la alcaldesa, ni la delegada del gobierno, ni ningún otro cargo por encima del director general, van a declarar en esa comisión de investigación por exigencia del Partido Popular. El juez, en cambio, sí busca transparencia y quiere saber con exactitud cuánta gente había dentro del pabellón en el momento de la tragedia. Por eso, él ha supervisado cómo se cuentan las entradas encontradas por la policía. Patricia Arradoa, buenas tardes. ¿Cómo va ese recuento? Bueno, y en medio de este clima, Ana Botellas se encuentra con otro problema por la seguridad en otro pabello municipal. De hecho, ha tenido sus más y sus menos con la hermana del rey, con la infanta Pilar. El ayuntamiento prohibía ayer la inauguración del rastrillo Nuevo Futuro por unas deficiencias en el recinto. Los técnicos municipales han trabajado hasta la madrugada para solucionarlos. Paloma López, buenas tardes. Al final no ha hecho falta, pero las organizadoras, incluida la infanta Pilar, estaban dispuestas a abrir como fuera. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Estaban dispuestas incluso a quedarse a dormir aquí en el recinto si el ayuntamiento finalmente decidía aplazar este... ...cinco para ser operado de su cadera izquierda. Esa información la ha confirmado el hospital. No zarzuela, aunque no saben precisarnos cuándo será la operación. Vanessa Saenz, buenas tardes. No saben si esa intervención será hoy o mañana. No lo sabemos a ciencia cierta, Elena. Lo que sí que está claro es que aquí está todo preparado para que el rey ingrese a media tarde, según nos dicen fuentes del hospital, porque en zarzuela ni confirman ni desmienten. Ya está lista esa sala de prensa donde el doctor Villamor, el mismo que le operaba hace siete meses de la otra cadera, dará la rueda de prensa después de la intervención. Y también sabemos que esa intervención de prótesis de cadera suele realizarse 24 horas después de la última prueba médica y precisamente ayer el rey sobre las siete... Gracias, Vanessa. Y por fin se desvela el contenido del polémico y misterioso borrador policial sobre esa presunta corrupción de Artur Masi, la familia Pujol, que ha marcado la campaña electoral catalana y la forma en que se ha dado a conocer es también bastante polémica. Ha sido el SUB, un sindicato policial, quien lo ha hecho público en rueda de prensa hace solo unos minutos. Belén Vidales, buenas tardes. Se habla ahí de las presuntas cuentas de Artur Masi en Paraísos Fiscal. Y de momento parece que las bolsas no están acusando esa falta de concreción de los socios europeos. Laura López, buenas tardes. Al menos la prima de riesgo no nos está castigando por esa falta de ayudas que se nos viene encima. De hecho, la nota predominante durante toda la mañana está siendo la estabilidad. La prima de riesgo se sitúa en los 424 puntos y la bolsa a esta hora, aunque está en rojo, apenas cae un 0,2%. Y lo mismo ocurre en Europa, aunque el signo sí es positivo. Las bolsas europeas están planas, apenas suben un 0,1%. Gracias, Laura. Y tirón de orejas de Bruselas a España por su sistema de pensiones. Dice que perjudica a las personas con trabajo a tiempo parcial. La denuncia de una mujer que estuvo durante 18 años limpiando una comunidad de vecinos llegó hasta instancias europeas. El gobierno le niega una pensión porque no cotizó lo mínimo exigido. Pues bien, ahora ese fallo de Bruselas podría cambiar la jubilación de muchos. Enfado monumental entre la policía por lo ocurrido con Gao Pin, el líder de la trama china dedicada a blanquear capitales. Su inminente puesta en libertad por un error judicial podría tirar por tierra años de investigación. Que la cúpula de esa trama quede en libertad, abre la puerta a primero una posible fuga y segundo que destruyan pruebas o puedan reorganizarse.